Con mucha expectativa, esperando ansiosos de concretar nuestra tercera edición del Baile de los Enamorados. Invitamos a toda la gente de la comunidad a que se sumen, pueden ir con sus familias completas, los niños, van a estar bien cuidaditos. Así que todos tranquilos y organizando para pasar un lindo momento en familia. Bueno, en el Salón de Junta de Gobierno de Colonia Refino, a partir de las 20 horas ya vamos a estar abriendo las puertas del salón para que la gente pueda ingresar a consumir. Estaremos con el gran servicio de buffet a cargo de la cooperadora de la Escuela 136, Enrique Barona, Esperándolos con cosas ricas, pizzas, choripanes, papas fritas, muchas cositas ricas, dulces, elaboradas por las mamis de la escuela. Así que bueno, esperamos que se sumen los herederos. Vamos a estar abriendo el baile con todos nuestros estilos musicales. Luego viene un grupo de viales, sintonía cuartetera. Más que nada nos ofrece cumbias, cuartetos y el momento especial que todos estamos esperando, los clásicos lentos que queremos volver a revivir. La cooperadora va a tener a cargo del buffet, así recaudamos fondos para beneficio de la escuela, ¿no? Porque las necesidades por ahí son bastantes y necesitamos cubrir para que los chicos tengan todo lo mejor dentro de la escuela. Es un lindo momento porque también es muy familiar, no solamente de Colonia Refino, sino de alrededores que siempre se acercan. Y bueno, esto sirve también para pasar un buen momento y para ayudar a la escuela. Exactamente, sí, va la invitación nuevamente a toda la gente de la zona, de viales y todos los alrededores para que puedan colaborar y pasar un hermoso momento. Lo esperamos a todos para pasar una hermosa noche, así que estamos ultimando detalles ya, así que para que salga todo como lo esperamos. No solamente para parejas, es de los enamorados, pero también se piensa en los nenes, digamos que es un momento muy familiar. Sí, sí, en los otros eventos anteriores la verdad nos han sorprendido porque no es solamente, uno dice por ahí el baile de los enamorados, por ahí los lentos, es más para persona mayor, pero la verdad que nos ha sorprendido porque ha ido mucha gente joven y bueno, esperamos duplicar todo lo que hemos tenido el año pasado y el anterior, esperamos duplicarlo este año, así que las expectativas son muchas. Bueno, para aquel que quiera conseguir entradas, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace previamente? ¿Tiene que ir en puerta? ¿Cómo está manejando? Y con cualquier integrante del grupo, de los herederos, sino también con la directora de la escuela y bueno, con todos nosotros. Gracias.